¡Muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Apex Legends Juego al cual le he estado echando unas cuantas horitas, tampoco mucho, vale, soy nivel 6 solamente Pero es un juego en el que dije, bueno, me gusta, lo he visto, me llama la atención y quiero jugarlo, aprender Así que vamos a ir a una partida a ver cómo nos va Y... qué decir De momento no tengo ninguno de estos dos personajes que son los nuevos como tal, bueno, los desbloqueables y tal Pero la que más ocupo creo que es la Lifeline, vale, que es una healer Vale, ocupar el rol de support Y a ver cómo nos va Porque tengo miedo, siempre me voy un poco nervioso en este juego, pero no sé Hay un juego que me llama y quiero ver qué onda Ok Ya Tú y todos vamos a sobrevivir juntos Vale, pues no, toca llegar a la Lifeline Que de hecho a la Lifeline No me sale su información, no sé por qué Curioso, ¿no? Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va, eh, espero No ser el líder del grupo Estos tipos son unos viciosos de mierda Que son los que iban a aguantar No, porque somos... no, no me gusta ser los campeones No me gusta ser los campeones Tampoco sé muy bien cómo funciona eso, pero bueno Ok Vamos a ver dónde caer Ok, pues vamos para allá He oído eso Vamos a esperar un poco Están todos saltando y tal Venga, yo creo que... Ya No sé, tengo miedo, eh Este juego me pone nervioso Yo soy... Soy malo para esto Voy a tratar de caer en las partes estas Ah, otro tipo acá Fuck Vámonos de aquí Agarramos lo que sea Intento ir con mi equipo Porque si no Aunque sea uno de ellos Venga Voy por acá Que parece chicha Se ha tocado ¿Era mío? Vale, vamos a intentar revivirlo Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido Venga, venga, venga Se puede Está cerca de esto, a fin de cuentas Joder Creo que no me gusta, eh Estoy malísimo Vale Venga, vamos a ejecutar De una Oh, fuck Fuck Por lootear Pero bueno, no importa, aunque sea algo No me gusta esto porque, bueno Caí con mi equipo, pero mi equipo se dividió Entonces, eso es algo que no me gusta Pero venga, nos decimos a uno Y revivimos a uno No sé It's something, vamos a intentar otra ¿Vale? Como digo, soy Nuevo en este juego y tampoco sé mucho O sea, me encantaría tener Alguien más con quien jugar porque No No sé Aprender solo un juego es complicado Y sobre todo un juego así porque Se requiere de tres personas Y yo no tengo tres personas con quien jugar Entonces Si alguien ahí en los comentarios juega este juego Y quiere Enseñarme Y aprender Y tal vez si me tiene paciencia Pues Yo que sé Le damos unos cuantos intentos Y a ver que sale Porque el juego como tal Está interesante No es malo Yo he jugado Tal No me ha ido tan mal ¿Cómo puedo ver mi estadística? No sé Es que no sé cómo ver mi estadística en general Pero como tal El juego me medio gusta Eso es lo otro Sinceramente No tengo idea ¿Vale? Diez eliminaciones A lo mucho En lo que he hecho En toda mi En todo lo que he jugado ¿Sabes? De todo lo que he jugado Que ayer jugué un montón ¿Una cuanta hora? O hasta las 5 de la mañana Y como eran como Abre el juego como unas 3-4 horas Y De lo que jugué Pues No sé Todo eso Pues 10 kills Nomás Si se dan cuenta No No soy bueno como tal Pero bueno Lo intento ¿Saben? Venga Vamos a seguir con la lifeline De momento es que no me manejo Muy bien con los otros personajes Por ejemplo Con la Grite Más o menos he jugado Con el Pathfinder También un poco Porque tiene un ganchito Bueno me salió por defecto En una de las partidas Así que Tal Pero No sé Aquí estos dos saben jugar Más que la B Al parecer No quiero ser el campeón de nuevo Gracias Como ven aquí hay gente Un poco viciada Me tocó un legendario Antes con un personaje Bueno de algo No sé Entonces No sé como tal Vamos a ver Ok Ok Vamos a ver Aquí se nos separa uno Tengo miedo Porque va a caer Un montón de gente Acá No voy a separar Voy a ir al fondo Y a ver Y a ver que pillo Mochila No está mal Aunque me gustaría más Un arma Un arma Un arma Un arma Un arma Esto es lo que sea ¿Sabes? Venga Aquí tenemos cositos Vale Ok No tengo un arma Buena como tal Y munición Tampoco tengo Entonces Voy a quedar Seguir looteando Un poquito más Alguien se haya dejado algo Vamos a matar A este tipo Que Eso es Paz 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 Cuatro Cuatro Paz Joder Vale, los veo ahí adelante Por ahí hay enemigos, eh Vamos con este Venga, vamos a matarlo, evitamos gastar munición Y a ver qué tienes, amigo Ayuda, ayuda, ayuda Y por qué lo cura, por qué cura el enemigo No entiendo, no entiendo el sentido de eso Vamos, hijo Matame No tiene mucho sentido que cura el enemigo, ¿sí? No sé, no entiendo muy bien cómo funcionan algunas cosas todavía Vuelve, vuelve y a ver si va por mí o por alguno de los dos Yo creo que por mí estaría bien, ¿no? Soy el que cura A ver qué lo vienen siguiendo Ay, bueno Se intentó Vamos a ver otra de estas Maté a uno, por lo menos No estuvo mal Vamos a intentar otra más Como ven esto es frenético, tal, pero Es como Tienes que medio Ir aprendiendo Yo por lo menos ya tengo dos Armas o dos tipos de estas que me suelen medio gustar Las escopetas no me gustan mucho en este juego Aunque casi siempre son los más rotos Pero prefiero ocupar las armas de De metralla Vale, los fusiles y los subfusiles Me gustan más A ver mi opinión personal Pero A ver cómo nos va Porque Por ejemplo La que tenía esa de balas Medias naranjas y tal Esa me gusta Junto con otra de balas Medio celestes Yo voy a seguir con la lifeline Porque bueno Me gusta tener algo con que curarme Y el hecho de tener un escudo Para reanimar a mi equipo Eso suena interesante Vale, tenemos un tanque Y Somos dos solamente Ok Que raro Parecía que llevamos todos Y luego se unió Introduciendo a tu campeón No, gracias No me gusta ser el campeón Y no sé Ah, vale La gente Lo Lo Ok Ok Vamos a ver dónde quieren caer Yo acepto sugerencias Ellos decían No Joder, a ver Eh Ok Ok Get ready Moving up Vamos a ver Hice un giro muy raro Ahí Seguramente mi equipo lo notó Aquí hay gente No debería haber eso No debería haber hecho eso Creo La puerta está cerrada Nada en el utilo de este parece No sé Sí Joder Joder Vamos a curarnos aquí un poco Descargamos Venga, me la juego Poder, ¿de dónde, man? Lo intento, ¿eh? Mahalo, Mahalo, Mahalo Lo que sé, man Vamos a ver, tenemos a nuestro amigo ahí, pero es que es difícil ir por él Estoy done, estoy done, estoy doneísimo, estoy doneísimo, estoy doneísimo Estoy done, estoy done Tal vez no No bajo Oh, dos abajo No tengo Contacto con el target Contacto Conex 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 Don Muni Cion Oh, por Dios Oh, por Dios, 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 no No se preocupen, tengo una squad de compañeros Vamos, dame bien Madre mía, weón, no sé qué acabo de hacer aquí No, en serio, no tengo ni puta idea Vale Ahí hay un legendioso Vamos a ver qué tienen Oh, vale, escoputa legendaria Y esta me gusta, así que la voy a cambiar Venga Casco, esto no Bueno Lo mejor, aunque eso dejo de este tirador, no me gusta Hitfenix, munición Vale, creo que ya Bueno, le voy a agarrar más cariño a la escopeta desde hoy No tengo un este de reaparición No le tengo una baliza No tengo balizas Vale, vale, a ver Se puede, se puede Tengo que llevarle una baliza ¿Dónde en concha encuentro una baliza? Vale, el punto está Estoy en el punto ¿Para allá hay una? Sí, allá hay una Voy a intentar ir a resucitarle Pero se encuentra Encuentrar un escudo me gustaría ¿Sabes? Allá arriba No, no me lleven ahora ¿Cómo? No Juraría que la recogí, man Se habrá ido Pá, aquí yo la quería resucitar No puedo ahora No puedo atender A ver, vamos a pensar un poquito ¿Estoy en el punto? Estoy en el punto Y esos son los lugares donde escucho ruido, ¿no? Vale, pues por ahí Es donde Donde hay peña Tal vez debería lutear un poco más Necesito escudo, necesito cosas Así que vamos a empezar a Investigar el área A ver qué encontramos Como por ejemplo Esto de aquí Mira No lo sé Necesito una mochila también Agradezco que en este juego No hay daño de caída ¿Estoy en el punto? Sí, estoy en el punto Bien, gigante Para no estarlo, ¿sabes? Oh Bien Un escudo Bueno Sí, un escudo Vamos a ver Realmente no necesito munición de esta Vamos a ver qué munición tengo Y qué me quito Esto lo ocupo Esto lo ocupo Necesito una mochila Vale, eso es mejor Tengo casco ya A por aquí Escucho muchos tiros Pero es que el tema es ese Necesito una mochila Para llevar un poco más de equipo ¿Por qué? No No Vamos a intentar subir Y a ver qué pasa Hay mucho chiche por acá Me la voy a jugar Solo por esta ocasión Ya que la partida está saliendo Relativamente Interesante Vamos a ir a ver qué se cuece Espérate, ¿puedo? Voy a llamar a un Coso Voy a ver qué me sale Ojo, esto Llaman Más que la cresta de la tensión Pero vamos a ver Cómo está la suerte Ok Doctor de amenaza Esto es buenísimo Me dejaré De esto Yo qué sé Un casco mejor que el que tengo Puede ser No, es de lo mismo De esto, vale Ah, no se lo puedo colocar Ah, bueno Tampoco vamos a ser tontos Y no lo vamos a dejar ahí Vale, yo creo que vamos a intentar ir así No lo sé He hecho mucha chicha Aquí a la Al otro lado Mochila Mochila, gracias Adiós Vamos a ver Vamos a ver Por aquí es donde había tiros, ¿no? Estoy jugando mucho Estoy jugando mucho A ver, vamos a ver No me gusta No me gusta No me gusta Estamos dentro, estamos dentro No hay que preocuparse Vamos a salir de acá Vamos a salir de acá Vamos a ir por acá A probar suerte A probar suerte Ahí hay alguien Había alguien Hay que esperar Con calma Con calma Están aquí dentro Ya los veo Y eso es todo De mi parte Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por donde Escucho ruidos Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Venga Yo tengo que llegar al punto Potín de nivel medio Tengo gente detrás Creo que se me está adentro Esos son así Vale, ahí ve a alguien Había que había gente acá Vamos a intentar Vamos a intentar Copeta en mano, hermano Te podría dar ¿Sabes, amigo? Joder ¿Qué tanto intentas? ¿Qué tanto intentas? Joder Te podría puto dar ¿Sabes? ¡Ah, Dios mío! ¡Qué paja! Podría haberle dado ¿Sabes qué? ¡Puta mierda! Pero bueno, será Será, será, será Gente, vamos a dejar esto por acá ¿Qué lugar quedamos al final? ¿Quinto? Mira No está mal Yo qué sé Hice algo, supongo Vamos a dejar esto por acá No sé Este juego está interesante Pero es que igual Es que es complicado Subida de nivel Tenemos una cajita que abrir Gente, sin más Yo lo dejo aquí por hoy Si quieren más videos de esto Solo díganmelo No tenemos mucha suerte Dos rados y un común Ah, mira Ok Vale Sin más Esto es Apex Legends Es un Battle Royale Hay que, vamos a hacer bien las cosas Yo Hice lo que pude, ¿vale? Si alguien quiere jugar conmigo Este juego lo pueden descargar A través de Origins Es completamente gratis Y podemos jugar Todo lo que quieran O sea, yo aquí Acepto A cualquiera que quiera Intentar aprender conmigo Sin más Espero que les haya gustado el video Si es, por favor Apoyenlo en el canal Dijeron un comentario Suscríbete Suscríbete Recuerden que abajo En la descripción Todas nuestras redes sociales Y nos vemos En la próxima ocasión Con más Apex Hasta la próxima Y adiós Jeep ¡Fuera!